Asistente, mover el elemento. Sonido si barra oblicuano, botón. Sonido si barra oblicuano, botón. Pulsar dos veces para activar. Primeros, elementos. Sin título, expandir, t, t, coma, pi, c, kinemaster, fondo, el, fondo, fuera de la cuadrilla. Sin título, f, c, 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 si capa activado el número 2 y 35 5 3 5 5 6 5 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 68 M5 5 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 6 8 6 5 6 8 8 8 8 8 8 12 2 2 0 5 8 0 0 gracias por el vídeo 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11 13 15 9 10 10 11 12 16 12 13 13 14 14 15 15 ¡Felicidades! Asistente de voz desactivado